El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, en coordinación con el INPEZCA, ha entregado 74 bonos productivos de pesca a mujeres indígenas del territorio de Prinsu, Aviaún, en Prinzapolca. Nuestra parte también de la jornada de celebración del 45-19, y que es seguir creando capacidades en nuestras familias del Caribe, producir más, tener mejores ingresos, y este es el esfuerzo de la lucha contra la pobreza. Ellos salen a pescar diarios, regresan, engelan, ya van a tener sus termitos y todo lo necesario para que puedan trasladar su producción desde las comunidades seguros hasta los centros de acopios y plantas procesadoras. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar las herramientas y recursos necesarios a las mujeres que fueron afectadas por los huracanes Eta e Iota, para que puedan retomar y fortalecer sus actividades pesqueras con la recuperación de sus medios de vida. Con estos materiales fortaleceremos nuestro trabajo y generaremos ingresos económicos para nuestras familias. Teníamos dificultades para trasladar nuestros productos, por la mala condición de nuestros materiales de trabajo, ahora trabajaremos mejor. La entrega se realiza en Bilwi, en el marco de la celebración del 45 aniversario del Triunfo de la Revolución, en una jornada que durará tres días consecutivos. Este día se atendió a las comunidades de Huauta y Hualpacicza. Ha pasado dos huracanes, tanto Eta y Iota, y hoy el gobierno de Nicaragua está haciendo entrega de estos materiales que son medios de vida, pero de pesca, para las mujeres que son acopiadoras del territorio que en su momento perdieron todos sus materiales de pesca. Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno en el bienestar y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas, afectadas por los desastres naturales, brindando apoyo concreto para su recuperación y crecimiento económico. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elfín González.